hola en este vídeo aprenderás a cómo descargar e instalar google chrome en windows 7 comencemos primero deberemos de entrar en el link que he dejado en el comentario fijado de este vídeo y nos debe de aparecer una página como ésta donde pulsaremos en el botón azul que pone descargar google chrome nos aparecerá esta ventana donde pulsaremos en el botón que pone guardar archivo y nos esperamos a que se descargue el instalador de google chrome una vez descargado le haremos doble clic para abrirlo pulsamos en ejecutar y en sí y nos esperamos a que se instale google chrome y listo y ya tendremos google chrome en nuestro windows 7 si este vídeo te ha sido útil recuerda darle like y suscríbete al canal nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima